¿Has tenido alguna mala experiencia con la sanidad? Los problemas eran más derivados de los servicios que prestaban. Son servicios que van previo pago de, y claro, la sanidad privada funciona como una empresa, como un negocio, y la parte de la atención a las personas, la parte humana, la dejan un poco de lado, al menos es mi experiencia. Fuimos de viaje con mi familia a un país extranjero. En aquel momento, al llegar, estuve enfermo los dos primeros días del viaje en el hotel, y mi madre decidió que tendríamos que ir al médico. La sorpresa fue que no había una sanidad pública a la que pudiéramos acceder de forma gratuita, y tuvimos que ir a un centro de salud privado. La factura fue desorbitada. En las zonas rurales, especialmente lejos de las ciudades, los médicos no se quieren quedar, y siempre vienen médicos que están de paso.